Sí, efectivamente, la novedad ayer de que cambió el grado de peligrosidad del volcán, sigue en fase amarilla, pero ahora es en grado 3. Y bueno, todo el equipo, el señor gobernador, estuvo reunido hasta altas horas de la noche, encabezado por él mismo, y bueno, las instrucciones han sido muy claras, no se tuvo que elevar un grado más la alerta, simplemente para estar prevenidos. En este momento el volcán no representa peligro alguno para la población, y era para los poblanos, las poblaciones más cercanas, que en nuestro caso es San Pedro Benito Juárez. Sin embargo, sí es importante el subir el nivel de alerta, el desempolvar esa mica, el estar preparados ante una eventual contingencia. Oiga, presidente, concretamente para Atlixco, ¿cuál sería el mensaje, el llamado a los atlisquenses? Bueno, el mensaje muy claro del señor gobernador es que, bueno, no representa en este momento el volcán peligro alguno para los habitantes, sino simplemente que los que están dentro de ese radio de dos kilómetros, en nuestro país, Benito Juárez, bueno, tiene que subirse el nivel de alerta para que estén preparados en caso de que pasara de color, de amarillo a rojo. Bueno, ahí sí en San Pedro Benito Juárez tendríamos, tendríamos, bueno, que atender un problema, sin embargo, bueno, esto que se hizo es principalmente para poner en alerta a todas las autoridades civiles y militares para estar preparados y que, bueno, la población se siga sintiendo segura como hasta el día de hoy. Pero en este momento, repito, es muy poco probable, muy poco probable que se eleve más el riesgo del volcán. De hecho, señor presidente, le comparto, hemos hecho un sondeo con algunas personas que están allá viviendo en la zona del volcán y nos dicen que, por cierto, hoy amaneció tranquilo el volcán, que no se perciben aquellos ruidos que el fin de semana se dejaron escuchar y que esto también les da tranquilidad. Lo que están pidiendo, y ya lo transmitimos también, que alguien les visitara y tengo entendido que hoy las autoridades del gobierno del estado harán un recorrido durante el día, esto con la finalidad de estar muy de cerca de la población. Yo le pregunto a usted, ¿hay coordinación entre el municipio y el gobierno del estado y este gabinete que se instaló para atender alguna contingencia? Sí, por supuesto. Señor gobernador, he estado muy pendiente y está encabezando él personalmente todas las acciones y toda la coordinación para que esto no pase a mayores. Y efectivamente todos los cuerpos están haciendo un recorrido, no nada más del día de ayer y el día de hoy, sino ya desde días atrás, para estar evaluando constantemente y si bajó mucho la actividad en esta noche, sin embargo también es posible y no va a ser motivo de alarma que durante el día de los próximos días, bueno, existan erupciones principalmente de ceniza y de vapor que son las que hemos tenido constantemente. Es muy posible que existan algunas exhalaciones de este material, sin embargo esto, repito, no es motivo de alarma. Claro, presidente, también pasarle algunos comentarios aquí de la gente de Atlixco, nos dicen, ojalá se retomaran estas reuniones de orientación, tanto en escuelas, comunidades habitacionales o población abierta, o repartir algún folleto o alguna información que pudiera ayudarnos a tener mayor información, eso es lo que dicen los habitantes. ¿Se está contemplando seguramente esto por su administración? Sí, por supuesto, así es tanto por parte del gobierno del Estado como por un servidor, se está contemplando hacer este tipo de actividades en las escuelas, para que no se nos olvide que siempre vamos a vivir con el riesgo del volcán, ya que hemos convivido con él durante muchos años y lo tendremos que seguir haciendo y no hay nada mejor que la información y la prevención. Pues de acuerdo a lo que se ha establecido, es un perímetro de 12 kilómetros al cráter del volcán, son tres comunidades las que el mismo gobernador ha señalado que están en estos momentos pues en observación, como es San Pedro Benito Juárez, San Luisintla, San Nicolás de los Ranchos y para este municipio pues solo está esta Junta Auxiliar de San Pedro Benito Juárez. Además, dentro de esta disposición que ha implementado el gobierno del Estado, se ha suspendido ya la actividad escolar, esto con la finalidad pues de que también los niños estén cerca de sus familias y no haya alarma en caso de que pudiera presentarse alguna contingencia, que hay que decirlo también, pues no podemos predecir la naturaleza y eso tanto puede desaparecer la actividad o quizás pueda incrementar, eso no se puede predecir, lo cierto es que hay que estar alertas e informados, presidente. Efectivamente, repito, aunque es muy poco probable, todos los indicadores, todas las personas que saben, los geólogos, lo que están, bueno, alrededor del Senapred, bueno, dicen que es muy poco probable, sin embargo, tenemos que estar totalmente preparados y bueno, nosotros hemos iniciado lo que nos toca y desde hace, pues ya más de un año, no, ya se rehabilitaron dos puentes en la zona de evacuación, se está terminando una tercera rehabilitación en una de las carreteras que desalojan las zonas de riesgo y bueno, poco probable, lo quiero dejar muy muy claro, sin embargo, tenemos que, bueno, que enfrentarlo con todo el profesionalismo para que, bueno, esto jamás pase a mayor. Señor, nada más una pregunta, Protección Civil Municipal también está alerta, está pendiente lo que ocurre. Sí, por supuesto, en cuanto tengan un rato, yo les voy a decir que se presenten contigo, Adrián, con todo el gusto del mundo, ahorita, bueno, están haciendo recorridos por las zonas, al volcán y al cráter, pero en cuanto tengan un rato, yo te los mando con mucho gusto.